¡Como te quiero, Colombia! Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace del corazón Perdónenme si con mi cántaro les interrumpo Les pido tres minutitos de su atención Les quiero contar del valle y de la montaña De cómo se ve la siembra color marrón De cómo huele mi tierra cuando la baña Boticas de agüita fresca que manda Dios Y que resanta Me dijo que les hiciera la invitación A la barranda Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón Por el carnaval que lleva a raquilla Por el Montserrat en Bogotá Por esas bonitas ferias de cal Estival va llenando el Valle de Ubal Por las bellas playas de Cartagena Santa Marta que está del mar Por el aguardiente y la cosa tuve La fe de Colombia ven a tomar Por las ferias de las flores Que hacemos en Medellín La parranda en mi guajira Y las arepas de maíz Por mi gente que es tan buena Y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas De su inmenso corazón Ay, hombre San Andrés y Providencia Ay, ay, ay Desde Leticia a mi guajira Para el San Pedro Venga, te la robadita Y de ahí para buscar a Maya La ciudad bonita Pensaron que iba a olvidarme De lo más puro De la que me dio la vida Y me hace feliz Lo sabe el niñito santo Y todito el mundo Ay, que las mujeres más bellas Están aquí Los llanos bailan Alegres con el moroco El porro de mi sabana Ven a sentir Ay, las hembras bailando Pumbia nos vuelven locos Y juro que cuando vengas También a ti Mi tierra santa Me dijo que les hiciera La invitación A la parranda Ay, para que cantemos juntos Con mi acordeón Por el carnaval Que hay en Barranquilla Por el Montserrat de la Bogotá Por las bonitas ferias de Cali El festival va llenando El Valledupar Por las bellas playas de Cartagena Santa Marta El fiesta del mar Por el agua ardiente Y las cosas nuevas La fe de Colombia Ven a tomar Por la feria de las flores Que hacemos en Medellín La parranda en mi Guajira Y las arepas de maíz Por mi gente que es tan buena Y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas De su invento corazón Ay, ay, ay Y al carnaval de Blanco Vamos, vamos Aquí te hago la invitación Alcuna de Correone Villanueva Aquí te hago la invitación Dincelezo y Montsería Baile, baile Aquí te hago la invitación Y sigan para los aguinaldos Hoy a cense Y al carnaval de Ocaña Púcuta Allá voy, allá voy Aquí te hago la invitación Dicen que al terminar la tierra Dios escondió entre dos mares Un tesoro de esmeralda y manantiales Yo me bajo feliz Hacer la siesta Soy colombiano Yo soy de allá Soy de Colombia Un país de fe y café a borbotones Que abre de par en par los corazones El que descubre el que descubre el que descubre su belleza De la Guajira al Amazonas Doy descalzo y siento en mi piel las vibraciones De amor y las canciones De mi pueblo De mi pueblo que me da su abrazo Esta es mi tierra La tierra que me dio vida Esto es lo bello de mi nación Esta es Colombia La que yo llevo en mi corazón Y aquello amor Muestra tu pasión Muestra tu pasión Muestra tu pasión Que adorables de Colombia Me voy en la piragua de Cubillo Vallenato al hombro y dos acordeones Yo vuelvo en una cumbia sobre la arena Y me levanta mi alma llanera De la Guajira al Amazonas Doy descalzo y siento en mi piel las vibraciones El amor y las canciones De mi pueblo que me da su abrazo Esta es mi tierra La tierra que me dio vida Esto es lo bello de mi nación Esta es Colombia La que yo llevo en mi corazón La que yo amo Muestra tu pasión Esta tierra que te vio nacer No la dejes nunca de querer Ay Colombia En lo nuestro En lo nuestro hay que creer A esta tierra que nos dio ilusión Nota fuerza en el corazón Ay Colombia Si se puede Por el mundo muestra tu pasión Esta es mi tierra Esta es mi tierra La tierra que me dio vida Esta es mi tierra que me dio vida Esta es mi tierra que me dio vida Esta es mi tierra que me dio vida